Indomericana quiere que cumplas tu sueño de ser auxiliar de vuelo. Por eso, aquí te explicamos los pasos para inscribirte en el programa ASA de nuestra institución. Primero, diligencia el formulario de inscripción ubicado en www.indoamericana.edu.co. Después, radica estos documentos para continuar con tu proceso. Fotocopia de tu documento de identidad al 150%. Una foto de tamaño 3x4 y fondo azul. Fotocopia de tu diploma de bachiller o tu acta de grado. Resultados de la prueba ICCRES. No requieres puntaje mínimo. Puedes traer todos los documentos físicos o puedes enviarlos escaneados por WhatsApp o correo electrónico. Luego, presenta el examen psicológico de admisión en las fechas designadas. Debes pagar el examen el mismo día en que lo presentes. Después, revisa los resultados de tu prueba. Si fuiste admitido, podrás descargar. 1. La carta para que te practiquen los exámenes médicos que la aeronáutica civil te exige y no se exige. El costo de los exámenes puede variar según el centro médico que escojas. 2. Tu recibo de pago. Debes pagarlo dentro de las fechas estipuladas. Puedes hacerlo en efectivo, en oficinas del Banco Popular o con tarjeta débito y crédito en la caja de institución. 3. Y listo. Trae tu licencia médica y el recibo ya pago y legaliza tu matrícula en el punto de atención a estudiantes PAE. Una vez matriculado, revisa el proveedor de uniformes en nuestra página web y espera las fechas de tu inducción. Tu carrera en la aviación comienza aquí. 1. La carta para que te conozione.